La certificación negativa de ANSES es un trámite que permite consultar los planes que se cobran o en caso de no hacerlo, comprobarlo para empezar a cobrar uno. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este tema. La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, es la anarcada de abonar las diferentes prestaciones y programas todos los meses, y para solicitarlos es necesario realizar el trámite de certificación negativa. Se trata de un documento que aclara que la persona no está recibiendo ningún otro plan del organismo previsional. En ese sentido, una de las prestaciones que precisa de este certificado es la Asignación Universal por Hijo, AUH, la cual además de cobrar sus haberes mensuales, tiene la posibilidad de recibir un extra de la tarjeta alimentar. Planes de ANSES para este año Jubilaciones y pensiones Asignación familiar por hijo, SUAF Asignación universal por hijo, AUH Asignación por embarazo, AUE Asignación por prenatal y asignación por maternidad Pensiones no contributivas Asignaciones familiares de pensiones no contributivas Desempleo Asignación por maternidad para trabajadora de casas particulares Obra social Monotributista social informado por el Ministerio de Desarrollo Social Programas de ANSES con otros ministerios Plan Acompañar, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Plan Mil Días, ANSES Plan Mi Pieza, Ministerio de Desarrollo Social Becas Progresar, Ministerio de Educación, entre otros Tarjeta alimentar Ayuda escolar Cómo sacar la certificación negativa de ANSES, paso a paso Entrar en Mi ANSES con Cui y clave de seguridad social desde ANSES, GAAP, AR Luego seleccionar Información personal Elegir la opción Certificación negativa Para ello será necesario generar la certificación negativa del sitio de ANSES Completá el formulario con tu número de Cui diagonal Cui y el periodo por el que pedís la certificación, último mes Dicho documento tiene una validez de 30 días y no requiere la autenticación con sello y firma de un agente del organismo Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya Si el video ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte ya que recibirás más información de este estilo